Ya sabes que todos te queremos, todos los que estamos reunidos esta noche aquí, te queremos mucho. Así es de que estamos bien contentos de que tus hijos, tu esposo Martín, te estén celebrando tu cumpleaños. Para nosotros es un gran honor estar aquí con ustedes y muchas gracias por la invitación. Te voy a cantar unas dos, tres canciones, esperando que les guste y para todos los invitados. La verdad tengo ya algunos años que no he cantado por obvias razones que me han pasado. Entonces espero que me disculpen, si no me sale, pues ahí me aplauden como quiera. No me aplauden a mí, le aplauden al mariachi. Le tocamos, le tocamos, si no sale le tocamos, cómo no. A don Nico, gran cantante por allá de Puebla. A Beto, lo conozco también. A compañeros míos también de muchos años que anduve en esto de... Bueno señores, las llaves de mi habla, por favor. Con mucho gusto para tiros. Aquí tienes las llaves de mi habla, puedes enterar. A la hora que tú quieras, para que veas, si hay alguien en el mundo. No puedo darte, lo que tú quisieras. Y he tratado, de sacarte de vida. Yo no puedo, limpiamente, lo que quieres, que haga vida mía. Y el corazón no ve, tan solo siente. Tus ojos, tu pelo y tu boca, lo llevo en mi mente noche y día. No es mentira. No es mentira. Que el que te querés, te. Es tu distinto entre que la vida mía. Fuerte el aplauso, recién. Gracias, señor. Y no es mentira. Me estás oyendo, chiquitito. Vamos a ti, mi amor, también. Ya he tratado de sacarte de mi vida. No es mentira. Yo no puedo quererte, limpiamente. Pero, ¿qué quieres, que haga vida mía? Si el corazón no ve, si el corazón no ve, si el corazón no siente. Tu boca, tus ojos y tu pelo, lo llevo en mi mente noche y día. No me pidas que deje de quererte después que te entrecés. La vida, la vida mía. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso, sí, señor. Y se salen otras. Se salen otras más peligrosas, sí, señor. Un aplauso aquí para el mariachis de Nampa. ¿Qué dice el público? Otra, otra, otra. Hay una canción muy bonita que también les quiero dedicar a los dos, a Martín y a Rosa. De Martín para Rosa, pero para los dos, se llama Anillo de Comproviso. ¿Cómo no recordarme desde el momento en que puse tu anillo en tu mano? Anillo de moda. Anillo de moda, puse en tu mano. Anillo que es símbolo de nuestro amor. Te unió, por siempre y por toda la vida. A nuestras dos almas delante de Dios Hoy vive sufriendo, no más por mi pulmada Con la rinjusito, que fui sin querer Creyendo que es amor, y con tu camino Podía amarte todo, maldita mi fe Anillo de compromiso, cadena de tu eres tu amor Anillo de compromiso, que la suerte quiso Que hubiera dormido ¡Ay, amor mío! Soy pobre, muy pobre, y tú ya lo has visto Te he dado miseria, te he dado dolor Y aunque yo te quiero, te vale el marido Si no puedo hacerte feliz por mi amor Si algún día recuerdas al pobre que sufre Que lucha y se arrastra por querer vivir Jamás lo maldigas, que al fin fue un mendigo Que quiso elevarse por llegar a ti Anillo de compromiso, cadena de tu eres tu amor Anillo de compromiso, que la suerte quiso Anillo de compromiso, cadena de tu eres tu amor Este, comencemos con Caminos de Michoacán Ok, vámonos a Tengüelí Lo que quiero es cantarles una canción que le compuse a Pintupátaro querido Y ahí la vamos a meter Sí señor ¿Dónde te vayas? Y el día estarás paseando Recuerdo que no me callas Por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas No más Por ti preguntando Te dieron razón y hablabas En la tierra de Michoacán Que de la piedad viajabas Con rumbo de la Guacana Que vieron cuando paseaba Por ahí Nueva Italia Por ahí Nueva Italia Para cantarles con río necesito Que me acompañe Que me acompañe una banda de viento Para cantarle a tu cácaro querido A quien yo quiero mucho Y llevo aquí muy dentro No pasearme por sus lindos callejones Quiero que toque y que toque mi mariachi Quiero alegría Quiero alegrar todos los corazones Que el mariachi vaya bajando mis canciones Que me gustó Que me gustó un rayo Verla de Dios que sí Y yo orgulloso de haber nacido allá Si Dios me guarde En tu cácaro querido Aunque me encuentre lejos No me olvido de mí Caminos de Michoacán Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Y saben en dónde están Porque me la están regando Y la alegría no es sano a yo ni voy Al ciudad de Hidalgo Al ciudad de Hidalgo Cuidado, caballos Aplausos a la parejita que se pasó a bailar Aplausos, caballos Que bonito, soy como te quiero Seguiré buscando En esa tierra tan bella Y en tu patroa no es amor Y a paz sin ganar por ella Ya me sueño acariciando Y en tu patroa no es amor Caminos de milla Mis pueblos que voy pasando Si sabes de dónde están ¿Por qué me la están negando? Y a la cabeza guayo Y voy A la ciudad hidalga Muchas gracias Gracias muchachos